A gozar en el platanal de Bartolo A gozar en el platanal de Bartolo Yo vengo de poco solo porque quiero guarachar Aquí en el platanal de nuestro amigo Bartolo A gozar en el platanal de Bartolo A gozar en el platanal de Bartolo Muchacha vamos a gozar, mira que me encuentro solo Aquí en el platanal de nuestro amigo Bartolo A gozar en el platanal de Bartolo A gozar en el platanal de Bartolo El platanal de Bartolo Tiene fama nacional Aquí tú puedes gozar Lo mismo que goza Lolo A gozar en el platanal de Bartolo 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 A gozar en el plátano 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 de Bartolo Música 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 Música